¿Qué es la segunda etapa de inscripción? El trámite ha sido rápido, se están dando por suerte muy bien y mañana la idea es llevar la ayuda a toda la gente del interior a partir de mañana. Bueno, a propósito de esos viajes al interior, ayer se reunió con los intendentes del interior provincial justamente para diagramar esto. Nosotros en la primera etapa concurrimos y visitamos todos los municipios de la provincia porque la realidad del interior es distinta. A veces no tienen acceso, algunos viven en parajes, en los campos, no tienen acceso a internet y tampoco a veces hay un acceso porque la realidad de las jornadas de trabajo también son distintas a veces en el interior. Y máxima en las familias más vulnerables. Entonces a veces no se tiene el acceso a la información como puede tener alguien en la ciudad o en Villa Mercedes. Por eso fuimos ya en la primera etapa y nos comprometimos a volver en cada una de las etapas para ayudarlos e inscribirlos. Y si es necesario buscarlas a las familias más vulnerables para que se inscriban. Así que lo que hicimos ayer fue con los intendentes hacerles conocer la propuesta de cronograma. La aprobaron, nadie tuvo un inconveniente. De manera que jueves, viernes y sábado recorren siempre los equipos tan conformados por un funcionario y tres o dos o tres jóvenes, el funcionario es quien va a ir canalizando cada una de las dudas que plantea la gente. Y tres, dos o tres jóvenes que son los que van inscribiendo a cada una de las familias que se presentan. Bien, la inscripción se hace por internet, pero también hay mesas de ayuda en San Luis, en Villa Mercedes, en La Punta. En San Luis, en Villa Mercedes, en La Punta y en el interior recorriendo cada uno de los municipios. Bien, y que han sido muy concurridas en estos días. Sí, ayer hubo muchísima gente. La inscripción es para cada segmento dura un mes. Nos pasó con la primera etapa también que el domingo, había comenzado un día de domingo y colapsó ese día el sistema porque todo el mundo entraba para ver de qué se trataba. Así que siempre en los primeros días cuando se da la mayor afluencia de gente. Pero bueno, creo que hemos podido atenderlos bien. También la idea es que inscribirse en un plan de vivienda debe ser ya desde ese primer instante en que uno da el primer paso para concretar el sueño de tener la casa, que sea un momento feliz. Por eso no queremos colas largas, ni que tomen frío, ni que lleguemos enojados a inscribirnos. O sea, por eso es todo la segmentación. Así que por suerte está todo bien. Bien, eso con lo que respecta a la inscripción de viviendas, también la semana pasada se lanzó el plan de reordenamiento habitacional para que la gente que tenga alguna deuda pueda ponerse al día. Cuéntenos un poquito. Sí, la ley contempla todos los cinco planes de vivienda, el plan vivienda social, el plan hogar y el plan construir, más los créditos para arreglar las casas, más los créditos para ampliar las casas, más todo lo que era el reordenamiento y regularización de las viviendas sociales. Esto es a los efectos de que toda persona que esté viviendo en una casa social presente su declaración jurada. Va a ser, hay dos, o la que presenta el que es el judicatario, que es aquella persona a la que se le dio su casa en un acto público, la llave, el contrato, el decreto, o no adjudicatario, no adjudicatario a la persona que está viviendo en una casa sin que haya pasado por esta instancia. La idea es regularizar y llevar tranquilidad a todos, no es solo una cuestión de deudas. Deuda por ahí es lo más común, lo que más la gente le preocupa, o la mayoría. Pero también hay que regularizar el tema de los títulos, que la gente que está viviendo en la casa tenga ya su decreto de adjudicación primero para empezar a transitar el camino que termina cuando se dan los parámetros del contrato en la escrituración de la casa. Entonces es regularizar toda y cada una de las situaciones, hay un sinnúmero de situaciones, cada una es distinta a la otra, situaciones de gente que hay, por ejemplo, personas que tenían un familiar y ese familiar se enfermó y sabía que tenía un corto periodo de vida y les ha regalado la vivienda porque ellos lo han acompañado en su último tiempo de enfermedad. Ese regalo en realidad no es válido porque la vivienda es del Estado, pero esa persona está viviendo allí con esa convicción. Entonces hay que regularizar toda y cada una de esas situaciones, darle el título tal cual corresponde, porque además eso le va a permitir hacer un sinnúmero de trámites que hoy se ven imposibilitados, además de la angustia que genera saber que uno está en una casa sobre la cual no tiene nada que documente que tiene algún derecho sobre esa vivienda. Entonces la idea es regularizar todas y cada una de las situaciones. Incluso, a veces se confunde cuando decimos regularizar, también empezar el camino del ordenamiento a las situaciones regulares. Pongo un ejemplo, vivo en una casa desde el año 85, siempre vivo en esa casa, siempre pagué las cuotas, ya estoy próxima a cumplir los términos del contrato que son las 300 cuotas, jamás me tracé. Esa persona tal vez le quedan 5, 6, 7, 8 cuotas por pagar de 60 pesos. Nosotros teniendo esa información sabemos que esa persona ya hay que iniciar el proceso para que escriture su vivienda. Entonces, ella tiene todo en orden, todo regular, pero hace a transparentar la política de vivienda, es lo que procuramos y el objetivo de esto, y ordenarla de manera que sepamos y que cada uno, sepamos quién está en cada casa, que cada persona esté en una casa, esté legítimamente viviendo en esa casa, y que podamos darle la escritura, que es la transferencia final del derecho del dominio, a quienes están en condiciones. Hay mucha gente que está en condiciones de que se le otorgue la escritura y esos trámites no se han iniciado. Bien, por último, ¿dónde tiene que iniciar el trámite? Es vía web, ¿no? Es en la misma página de los planes de vivienda de inscripciones. Están los planes y a la izquierda hay dos botoncitos, dice declaración jurada, soy adjudicatario, declaración jurada, no soy adjudicatario. Ahí ellos presentan y me indican de qué vivienda se trata y quién está habitando. Después, es el mismo proceso que las inscripciones, la citación a través del sistema de un día y una hora para que nos traigan la documentación que hace falta. Nosotros sabemos que es un trabajo lento, pero que un día hay que empezarlo y terminarlo, porque este es el objetivo. Yo digo, redunda en beneficio de todos. Y la idea es que no demande demasiado tiempo. Por eso tenemos esto planificado de que el sistema va a citar un día y una hora y cuando me traiga esa documentación, le va a demandar como mucho 15 minutos su trámite. Con la documentación se arma ya su legazgo, se escanea y se iniciará el expediente que corresponda para el decreto de adjudicación, para el trámite, para las vistas, para la escrituración, para la vista renta, para que haga el plan de refinanciamiento. Es caso por caso. Es lento, pero es lo más justo y es lo adecuado a cada una de las situaciones.